bienvenidos a este nuevo vídeo bros vamos a girar una ruleta donde el ganador se llevará una skin de fortnite todo eso patrocinado por el compa eva el gamer el cual es un streamer también de fortnite al cual lo pueden encontrar en todas las redes sociales como eva el gamer ahorita no un poco enfermo por eso me escuchan así de raro pero tenemos que hacer esto un día y para toda la gente que no me había visto en mucho tiempo aquí en youtube muchas gracias a los que se han mantenido apoyándonos a aquellos que fueron a buscarnos a ver dónde estábamos estamos en tiktok haciendo contenido haciendo lives y todo ese rollo si no sabías que andamos por allá te invito a que nos acompañes hago directos todos los días de forma siempre a las 5 pm hora de méxico y los sábados y domingos no hay horario pero siempre prendo un ratito antes de irme a dormir así que ya saben dónde encontrarme por lo pronto pues les cuento tantito la ruleta digamos que el domingo estamos en vivo en la madrugada cuando llegó el eva y le dijo oye entre los que más te apoyen el día de hoy conocen una ruleta y vamos a dar un skin el ganador nunca se reportó le mande mensaje directo y tampoco contestó así que agregamos a los del domingo con los de lunes de hoy que se grabando esto y pues ahí pusimos a la gente que más nos estuvo apoyando y no sé cuántos sábados son todos esos que están allí y pues entre ellos se va a girar la ruleta una vez más esperando que esta vez si haya un ganador si no pues aquí andaré otro día volviendo a girar esta cosa abajo por lo pronto vamos a darle vueltas y para hacerlo un poquito más emocionante y con la temática del forma y va a ser estilo bar royal voy a girar y cada vez que aparezca un hombre es un ganador va a ser eliminado así hasta llegar al final donde queden sólo dos entre esos dos el que salga como ganador ese es el ganador es no el que quedó a salvo o sea aquí el que salga el ganador se va pero ya cuando sólo queden 22 22 va a ganar el que salga así con confeti todo eso no que salga ganador de esos dos es el ganador ya se comprendió porque digamos va a estar un poco confuso no que se van a ir saliendo 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 y al final vas a decidir en gana el que se quedó fue el que salió ganador va a ganar el que salió ganador al final lo que igual vuelve a repetir cuando lleguemos a ir por lo pronto vamos a ir a eliminar personas vale a ver a que será una cosa antes aquí voy a moverle no voy a ver cortes en este vídeo para que no digan que hice trampa ahorita la lista que está aquí abajo está acomodada en orden alfabético voy a volver verla la voy a revolver para que no digan que también eso influyó vamos a mezclarlo cinco veces va aquí es donde se mi cámara pues no se ve pero hay un botón que dice mezclar de mezclar 1 2 3 4 5 para que se trampa y 7 8 9 10 12 12 12 13 13 la que ya se mezcló en changa no va ahora sí vamos a lo que nos déjame ver si estaba bien acomodado bien bien perfecto ya están todos revueltos vamos a girarla por primera vez el que salga que he eliminado Y se nos va Catarro Se nos fue el catarro Espero que a mi también ya se me vaya el catarro Que no quiero estar enfermo en la vida Y obvio Bueno vamos por el segundo Vamos a ver quien es el siguiente eliminado Kaiser Puede que sea Kaiser No señor maniak Se nos va Vámonos vámonos A ver quien sale Me va a sentir bien raro no cortando Pedazos muertos del video Pero el chiste es que se vea que es real Este pedo Kaiser se nos va también Vámonos ahorita se ve quedado cerquita Y ahora si se fue Nippel Giselle Un facherito Vámonos el que sigue doblada Para que no dure tanto el video Porque el audio también duro un chorro hablando A ver User Fue el siguiente que se nos va Venga Vámonos Pam 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 ya saben dónde encontrarlo estamos en el señor y sos karim se nos fue también una disculpa el señor yo sé que él es de los que más allá no interactuando con nosotros pero pues así fue la suerte compa se nos va muy en medio la la cosa de la flechita ve el siguiente oliver romón gracias a todos por participar no sabemos cada cuanto a ver alguna dinámica porque por sencillo no las hago a veces nos ayudan con ello el equipo si bala y hoy en una vez se les toca dice el la dj jay se nos va ella a veces pone la música en los directos por eso le digo así sólo quedan tres señores y ganará eric stravia se nos fue aunque hay señores ahora a partir de aquí el siguiente que salga así con confeti todo es el ganador es no el que se quedó el que salga ganador va vamos claro no es perfecto que gire la ruleta para ver quién es el ganador ahora tan 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 y el ganador y nuevo campeón daniel ag él se ganó la skin patrocinada por el señor eva el gamer ahora lo único que tiene que ser señor es comunicarse con el eva el día oiga yo gané señor mande esta captura pantalla o algo yo le tengo captura ok le manda la captura y ya pues lo agregas en forma y si no lo tienes agregado tienen que pasar tres días para que él te pueda mandar un regalo va eso no es culpa de él ni mía eso es cosa de forma no te puede mandar regalos nadie si no lo tienes agregado desde hace tres días ya el precio del skin y eso pues ahí lo ven con él porque no más me dijo un esquí y que más pues esto lo va a subir aquí en youtube a ver si lo puedo compartir por todos lados y espero se entere igual lo busco y le mando mensaje ok no ponados ya nos vamos muchas gracias a todos por acompañarnos en caso de que este vato no responda los mensajes ni se comunique volveremos a girar esta ruleta va fue un gusto estar aquí otra vez en youtube voy a intentar hacer más contenido seguido por acá a partir de que empiece el año porque ya se va a acabar entonces mejor me preparo e iniciamos el año con todo por pronto pueden ver contenido diario ahí en tiktok estoy como mike bernalz yo me despido les agradezco mucho bye hay muchas felicidades a daniel